Última hora, así encontraron a Super Porky antes de partir, no puede ser, esto fue lo que sucedió, el día de ayer te comunicamos en tu canal favorito la soy la Feli, que el luchador Super Porky o brazo de plata había fallecido, ya no puedo más. Tengo que irme y las cosas se terminan aquí, revelaron, Super Porky estaba totalmente mal, aún no han declarado a sus familiares que fue lo que pasó, en realidad porque falleció, mas sin embargo así lo encontraron en su cama antes de partir, ya estaba agonizando, Super Porky ya no podía más, el gran luchador querido por todos los niños, quien fue famoso en la década de los ochentas, con su gran fama, ya no pudo más y así fue cuando se despidió de sus hijos, por favor no te vayas todavía, eres muy joven, Sin embargo no han querido revelar que fue lo que realmente pasó, lo que orilló a Super Porky a irse, y es que los fans y todos los seguidores del luchador, se conmocionaron al saber de la noticia que ya no aguantó, Super Porky ahora se encuentra descansando, pero aquí en tu canal favorito la soy la Feli, te dimos a conocer la noticia antes que nadie, y ahora muestra el momento exacto cuando lo encuentran en su cama, Super Porky por favor no te vayas todavía, fuiste buen hombre, reveló la gente y por supuesto todos los fans quienes estaban al pendiente de lo que sucedía con su salud, José Luis Alvarado Nieves falleció apenas hace algunos minutos, dieron a conocer la noticia en internet, recientemente se dio a conocer sobre el fallecimiento del luchador mexicano, José Luis Alvarado Nieves mejor conocido como Super Porky y Brazo de Plata, diversas celebridades dentro del gremio de la lucha libre, tales como Blue Demon, enviaron sus condolencias y apoyo a la familia del famoso luchador, quien destacó por sus peleas y su particular físico, Super Porky tuvo grandes batallas y él no aguantó esta, el luchador mexicano, quien fue famoso hace algunos años querido por todos los niños, falleció apenas hace última hora, noticia de último minuto, falleció Super Porky, ya no aguantó, descansa en paz, Blue Demon envió palabras de apoyo para el luchador Super Porky, Super Porky, quien falleció hace apenas unos minutos, son noticias exclusivas de última hora, por favor amigo no te vayas, tienes que salir adelante, aún no han dado detalles sobre el deceso del luchador, no han mostrado en realidad que fue lo que sucedió y por qué ahora Super Porky ya no está con nosotros, mas sin embargo la noticia ahora está conmocionando a México, pues el famoso luchador siempre fue reconocido, inclusive por sus batallas y peleas con el perro aguayo, ahora esperaremos que es lo que sucederá, pues Super Porky ya no tenía actividad, mas sin embargo era querido por todo México, el luchador Super Porky también tenía grandes batallas, inclusive él pesaba alrededor de 130 kilos y aún así luchaba y era famoso en la época de la lucha libre, Super Porky descanse en paz, sus amigos luchadores escribieron palabras de aliento a través de las redes sociales, diciéndole que descanse, por favor no te vayas todavía, eres muy joven para irte, tienes que salir adelante, fuiste buen hombre, vuela alto, Super Porky no aguantó y el día de hoy falleció, hace apenas unos minutos, sin embargo nosotros te mostramos lo último en noticias y tendencias del espectáculo, noticia de última hora y de último minuto, Super Porky ya no está con nosotros, pedimos oraciones a nuestros suscriptores para el descanso eterno, de luchador, Super Porky descansa en paz, te vamos a extrañar, ¡Gracias!